Sí, sí, te entiendo totalmente, totalmente, tenemos que impedir que eso es una chica, bueno, igual yo tengo uno, podrías decirle a los demás, sí, sí, voy a buscarlos, te lo encargo, eh, querida, ah, parece que mi pequeña presa despertó, muy bien, asegúrate de tu pareja, sí, de acuerdo, vaya, vaya, buenos días humano, o debería decir buenas madrugadas, anda, abre lentamente tus ojos, lamento mucho el golpe, tenía que hacer algo para no guiarte, aunque parte de mí tenía la idea de que no te ibas a recuperar de ese golpe, así que, felicidades. Bueno, como sea, no planeo felicitar, eh, ¿que quién soy yo? Bueno, mi nombre es Melanie y soy una de las ladies de esta mansión, o bueno, así me considero yo. Dime, ¿cómo se te ocurrió la brillante idea de ingresar a una mansión que todos los pueblerinos de este pueblucho dicen que está llena de criaturas de laverno? Sí, he escuchado los rumores, los humanos son muy estúpidos, aunque los rumores son ciertos. ¿Eh? Si yo no parezco una criatura de laverno, no me hagas reír. O sea, ¿creías que las criaturas de laverno serían todos monstruos con cuernos enormes, colmillos gigantes, que te desprezarían con sus garras, o por amor al cielo, como ustedes dicen? Eso no tiene nada que ver. ¿De verdad crees que podremos presentarnos en público con dicha apariencia y esperar no cautivar a los humanos? Existen millones de criaturas oscuras en este mundo que ustedes ni siquiera se pueden ni imaginar, y algunas son incluso más hermosas, entre comillas, de lo que los humanos dicen. Ahora, déjame contarte algo. Esta mansión es enorme. Sé que parece grande de por sí por fuera, pero por dentro está llena de submundos y de áreas de fantasía, que incluso parecen mucho, mucho más grandes. Esta mansión es un mundo en sí mismo. Así que, en el momento en que tú y tus estúpidos amigos pusieron un pie dentro, se condenaron a no salir nunca, porque esta mansión, aunque parezca estar unida a su mundo, en realidad está rodeada por una barrera de oscuridad, y de aquí ustedes nunca van a salir. Oh, vamos, relájate, relájate, no, 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 no es. Tienes suerte de seguir con vida a estas alturas. Los humanos no tienen demasiada esperanza de vida, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes no duran mucho, ni siquiera un siglo. Nosotros ya hemos vivido lo suficiente para saber que los mortales no duran demasiado. Por eso, cuando te golpeé, tenía la esperanza, o más bien el pensamiento, de que no fueras a despertar. Sí, tenía esperanza también de que no despertaras. Quería poder tomar tu sangre sin que te quejaran. Aunque mi hermano suele decirme que es mucho más divertido cuando están despiertos. Mi hermano es más sádico que yo, ¿sabes? A él le gusta ver a los humanos retorcerse mientras intentan escapar de su mordida. Él es un poquito fetichista. Yo, en lo personal, voy a hacerte una confesión. Que, bueno, de todos modos no importa porque no vas a salir de aquí nunca. La cosa es que yo nunca he comido a un humano vivo. Nunca he atrapado a un humano por mi cuenta, ni, bueno, casado. La verdad es que en mis 700 años de vida jamás he salido de esta mansión. Siempre comía la sangre que me entregaba mi hermano o mis sirvientes. Pero, bueno, se siente interesante por primera vez tener un proveedor de sangre privado, por decirlo de una manera un poquito menos sádica. Sí, menos sádica, porque pude haberlo dicho perfectamente sin ningún problema. Pero, en fin, vayamos al punto básico. Y es que al principio sí iba a matarte a ti y a tus amiguitos por interrumpir mi sueño. Pero resuelta que pasó algo interesante. Cuando tu grupo de cinco o seis personas, que la verdad es que no me molesta en contar porque qué flojera, intentaron oír hacia el jardín trasero, que, por cierto, nunca van a poder salir de allí. Notaron que mi muro es demasiado alto y demasiado recto. Es imposible para treparlo. Y los árboles están muy lejos. Nunca van a salir por ahí. Y nunca van a salir por otro lado. Bueno, por eso lo digo yo, que conozco la mansión como la palma de mi mano. Así que mejor... A ver... A ver... No te muevas. Estoy evaluando tu piel. Oh, no te alteres. Se pondrá tensa y entonces no podré morder a placer. ¡Ey! No te muevas. Bien, te seguiré explicando. Verás, la razón por la que te elegí a ti entre tus seis o siete inútiles es que cuando intentaste escapar por ese muro demasiado recto y demasiado alto con... ¡Vaya estupidez! Tú intentaste ayudar a una de tus amigas. Sí, la chica rubia de Cairel es esa. Parece medio pija. Pero bueno, el caso es que intentaste ayudarla a subir. Intentaste que nunca la iban a conseguir, pero vaya a ustedes. Intentaste ayudarla a subir por su cuenta. Intentaste que ella escapara por sobre todas las cosas, sin importarte que tú no pudieras escapar después. Eso me llamó la atención. Los seres humanos son por naturaleza los seres más egoístas que existen en el mundo. La avaricia no conoce límites para ustedes. ¿Por qué razón ayudarías a esa chiquilla a escapar sabiendo que tú podrías quedar atrapado? Tal vez es la esperanza inútil de que podría salir por otro sitio. ¿O tal vez era porque de verdad eres un ser humano desinteresado? No lo creo. Sinceramente ya no creo nada. No soy miembro de la humanidad y me dedico a observarlo desde fuera, como un dios, aunque no sea un dios. Ustedes se dedican a negarnos por completo, pero en mis 700 años de vida ya he perdido por completo la fe de siempre. Siempre ver algo diferente. Las historias siempre son las mismas, solamente cambian los personajes. Y no eres el primer humano que ingresa a esta mansión, pero sí eres el primero que llama mi atención lo suficiente. Y no solamente llamas mi atención por tus accionarios desinteresados. Cuando vieron que una figura extraña se acercaba a los jardines, tú y tus amigos se escondieron entre los matorrales. Cuando te tropezaste y caíste, te tropezaste cerca de mi planta especial. Mis rosales no son como los típicos rosales humanos que ustedes conocen. Mis rosales tienen unas espinas mucho más grandes, estoy segura de que lo notaste. No sé si fue la adrenalina lo que hizo que no sintieras el dolor en el momento, pero ya debes de estarlo sintiendo. Una de mis espinas se clavó en tu pierna y te hizo sangrar ligeramente. Fue un corte tan insignificante que ya estás cicratrizando, pero fuera de eso, pues tú también debiste haber notado que tu sangre llegó inmediatamente a mí. El olor de esa sangre es tan maravillosa, con solo olerla una vez me siento tan atraída a consumirla. De hecho, todo lo que he estado hablando hoy ya me estoy quedando sin aliento porque me muero por beber esa sangre. Así que no te muevas, ¿ok? Deja de resistirte, no voy a matarte, no puedo matarte, o bueno, dependerá de cómo, de cómo sepa. Así que, quieto ahora, ¡quieto! Vamos. Oh, Dios, Dios santo. Creo que jamás en mi vida había probado una sangre tan deliciosa como la tuya. Oh, oh, por favor. Oh, como ya te había dicho, nunca había tenido una presa fresca y humana. Normalmente, mis sirvientes me consiguen la comida, pero... Oh, qué deliciosa. Con un solo, con una sola mordida me he vuelto adicta. Oh, es vergonzoso, pero también no me importa. Oh. Ah, sabes, creo que te mantendré vivo un momento más. Sí, un tiempo será suficiente. Podría adrenar toda tu sangre de una, porque a diferencia de mi hermano, yo no soy petichista de los humanos escurridizos. Ya sabes que resistan y supliquen, eso le encanta a mi hermano, pero a mí me gusta más consumir sin que se muevan. Así que harías bien si simplemente me dejas morderte cuando yo tenga ganas de probar tu dulce sangre y sin más. Ey, no tienes por qué gritarme si haces eso fuera del hecho de que me molestarás y harás que quiera matarte más rápido, me haces confirmar mi teoría sobre los humanos. ¿Cómo que qué teoría? Te la acabo de decir. Ustedes los humanos son no solamente avariciosos, egoístas, sino que también son hipócritas. Sí, hipócritas. Y no me vengas a salir con que hay algunos que no, porque estoy segura de que ustedes hacen lo mismo, ¿no? Ustedes hacen lo mismo, crían pollos, vacas, cerdos y otros animales para comérselos eventualmente. Los matan cruelmente y luego se los comen. Bueno, sienta un poco de cómo se sienten estos animalitos cuando ustedes van a matarlos para convertirlos en comida procesada. Yo, pues, me alimentaré poco a poco de ti hasta que eventualmente me canse o hagas algo que me provoque matarte. Y, bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto en el futuro si es que tú no pierdes la esperanza. No pierdas la esperanza de huir tan rápido que seguramente... ¿Ah? ¿Los encontraste? ¡Excelente! Voy enseguida. Bien, parece que uno de mis sirvientes terminó por encontrar a tus amigos. Te lo dije, no van a huir de esta mansión. Y agradece que mi hermano está durmiendo, porque estoy seguro, estoy más que seguro, de que él se encargaría de atraparnos uno a uno. Y no es como que sea yo como tú que te tengo aquí atado para irte devorando poco a poco. No, él disfrutará de comerse a tus amigos uno a uno absorbiendo toda su sangre mientras se retuercen en un envano inútil de escapar. Así que, sé agradecido de que soy yo y no él. En mis manos al menos tendrán una muerte rápida. Sobre todo esa chiquilla de cabello rubio que intentaste ayudar a escapar de esa manera inútil. No sé por qué, pero su voz me irrita mucho, mucho, mucho. Y su sangre ha de estar tan pesada. Pero bueno, ya nos veremos luego. Creo que bebí más sangre de la cuenta porque te ves un tanto anímico. Bueno, ¿qué más da? Tú puedes dormir ahora. Voy a ir entonces a hacerle una pequeña visita a tus amigos. Sí. Tú duerme bien. ¡Colo! ¡HESA! Gracias por ver el video.